Saludos, gente, suscríbanse a mi canal Vitanier11 y este es el tema de hoy. ¿Usted cree que a mí me importa el Super Bowl? Me importa un carajo el Super Bowl. Sencillamente por esto, mira. Mi equipo no le metió suficiente Dembow para caer al Super Bowl. Mi equipo es Carolina Panthers y los cabrones también que jugaron este año, le comieron el culo y no le metieron al Super Bowl. Así que, que conste, me importa un carajo si es los Patriots o si son los Eagles. Lo que está pasando ahora mismo es que yo estoy destaqueando mi leche aquí en mi trabajito. Usualmente, no tengo que destaquear tanta leche como he destaqueado hoy. Puñeta, compra papa, compra refresco, compra cerveza. No, leche, ¿para qué carajo quieres leche? Taqué un ratito leche, cuando miro para al lado, ya, se fue a ajuste. Puñeta, váyase a comprar Chicken Wings, Alita. Pinchos, qué sé yo, hagan algo. Puñeta, todo el día está aquí ando leche. Vensen pa'l carajo, compren Soda, Coca-Cola, Pesci, Sprint, Nordendú. Compren Alita, compren Papita, no jodas. Esto es lo menos que beben, puñeta, cuando están en las fiestas. En el maldito Super Bowl. Vacío. Vacío. Mira pa' acá. Vacío. Está cabrón. Está cabrón. Pero, ¿qué carajo se puede hacer? Nada. Lidiarse con eso.